Hello niños de segundo de primaria del Colegio Matemático Nuresk, good morning, ok, seguimos nuestras clases en el taller de inglés, saludamos aquí a Pepe, hello Pepe, ok, el día de hoy vamos a hacer un tema muy delicioso para todos ustedes, ¿por qué? porque les cuento, la semana pasada Pepe y Sally se fueron junto con su mamá a una tienda, ¿sabes de qué tienda se trata? a ver, adivina, ¿de qué tienda será? una tienda de dulces, ¿verdad? Pepe y Sally estaban muy felices en la tienda de dulces, ¿ok? entonces el día de hoy vamos a ver qué dulces les compraron a Pepe y a Sally, ¿ok? entonces vamos a ponerle título, ¿qué cosa? delicious candies, ¿qué vendría a ser? deliciosos dulces, el día de hoy vamos a aprender los diferentes dulces en inglés, ¿ok? sus nombres, ¿ok? muy bien, entonces comenzamos con el primero que le compraron a Pepe y a Sally, justo al entrar nada más, a ver, ¿qué le compraron? ice cream, helado, ahí está, helado les compraron, ice cream, acuérdate que tenemos que ser cinco veces para abajo, ¿ok? ahí está el dibujo y escribimos, ¿no? ahí está la escritura que se escribe, ¿no? y se crean, pero se pronuncia ice cream, ¿ok? entonces tenemos a ice cream, ¿ok? acuérdate, son cinco veces para abajo, ice cream luego vamos a ver el siguiente dulce que le compraron a Sally esta vez, le compraron una paleta que se le dice lollipop, ahí está, ¿no? chupetín que nosotros le conocemos, ¿no? ok, ellos le dicen paleta, pero en inglés es lollipop, ¿ok? lollipop, ahí está cinco veces para abajo, no te olvides, ¿ah? cinco veces para abajo, entonces ya tenemos a lollipop y tenemos ice cream ¿qué más le compraron a Sally? caramela, ahí está caramelo, ¿no? caramelo es lo mismo, ¿no? en español solamente le quitas la O, ¿no? y caramelo, ¿ok? y escritura es igual que la pronunciación, caramelo, ¿ok? entonces tenemos a lollipop, tenemos a caramelo, ¿ok? vamos a ver qué le compraron a Pepe ahora, a Pepe le compraron cookie, galleta, ¿verdad? ahí está, le compraron galletas, ¿ok? cookie, galleta, ¿ok? entonces así se escribe lo que es la... en inglés galleta y la pronunciación cookie, ¿ok? cookie, así la escritura, pero la pronunciación es cookie, ¿ok? siguiente vendría a ser barra de caramelo, miren a barra de caramelo, ¿eh? ¿cómo se le dice en inglés? caramel bar, ¿ok? ahí está la pronunciación, es igual que la escritura, así que no hay problema caramel bar, ¿ok? barra de caramelo, caramel bar y galleta que vendría a ser cookie, ¿ok? entonces a ver, recordamos, a Pepe le compraron ice cream, ¿ok? a Sally le compraron, ¿qué más? paleta que es lollipop, a caramel también le compraron y también le compraron lo que es a Pepe, le compraron cookie, galleta, barra de caramelo, caramel bar y luego le compraron a ambos, a Pepe y a Sally, le compraron lentejitas o jelly beans, ¿ok? y ahí está, ¿no? las lentejitas de colores que nosotros conocemos, ¿ok? que es de chocolates, ¿verdad? entonces aquí les compraron esto que en inglés vendría a ser jelly beans, ¿ok? jelly beans, ahí está, ¿ok? así escribimos cinco veces para abajo, jelly beans, así se pronuncia pero así se escribe, ¿ok? entonces tenemos aquí varios dulces, ¿no? a ver, recordamos, ice cream, lollipop, caramel, cookie, caramel bar y jelly beans ahí tenemos entonces todos los dulces que les compraron a Pepe y a Sally, ¿ok? muy bien chicos, entonces no se olviden aquí dibujar o pegar el dibujo, ¿ok? o yo les estoy enviando lo que es los dibujos o algunos ejercicios con los nombres de estos dulces, ¿ok? muy bien chicos, entonces no se olviden hacer esta carita y despídense de Sally goodbye Sally